A ejercer este derecho tan importante, veo mucha afluencia, lo cual me da tranquilidad. Siempre es una buena señal saber que la gente está ejerciendo su voto desde temprano. Esperemos que esta jornada se desarrolle, se lleve a cabo en paz, en armonía. Recordemos que esta es la fiesta democrática, esta es una fiesta cívica en donde la paz debe de reinar. La gente, y hago un llamado, tiene que salir a votar, tiene que salir a ejercer este derecho. Y pues bueno, ya estaremos platicando a lo largo de la jornada. Esperemos que no haya incidencias. Yo confío en que se llevará a cabo todo este proceso, tanto en el distrito como a nivel estatal. Este proceso se llevará en paz sin mayores incidencias. Y ya más tarde estaremos nosotros dando a conocer resultados.